hola hola mis amigos de youtube mostrarles otra de las variedades la híbrida costarricense la híbrida costarricense se ha desarrollado de una manera interesante pues este mostrarles un día más pues mis amigos esta es la híbrida costarricense en su completo desarrollo y haciendo sus copas para producir pues pedirles que se suscriban al canal para mostrar más contenido pues dar un like mis amigos hay cosas muy interesantes vamos a estar mostrando desde el desarrollo y el crecimiento que ya hemos mostrado la etapa de floración y la producción pues agradecido yo con ustedes